El Hospital Nuevo Amanecer de Bilwi inició con una jornada quirúrgica que durará cinco días, en donde se tiene programado realizar 107 cirugías a pacientes con labio leporino, paladar hendido, cicatrices y otros. Para esta tarea se han orientado 10 recursos, dentro de ellos van cirujano pediatra, anestesiólogo, técnicas quirúrgicas y enfermera. Tenemos la meta de concluir el día viernes y los procedimientos quirúrgicos se inician a las 7 de la mañana y terminan la jornada a las 4 de la tarde. Los pacientes captados provienen de los silais del Triángulo Minero, Puerto Cabezas, Huaspán y Prinzapolca. Cuando nos dimos cuenta que la gestión del buen gobierno había hecho posible que esta jornada quirúrgica estuviera presente, nosotros decidimos acudir, puesto que ya ha tenido un problema de las amígdalas hace varios años y se nos ha hecho difícil, pero con la gestión que ha hecho el buen gobierno, pues esperamos en Dios que todo salga bien el día de hoy. Me siento tranquilo, me siento bien, gracias a Dios, muchas gracias que pronto que se recupere mi hija. El Ministerio de Salud coordinó esta jornada el pasado año y este día los pacientes ya se encuentran en Puerto Cabezas, luego de haberse sometido a una valoración general. Tengo la confianza de que todo saldrá bien, porque sufro mucho con esta enfermedad. Le doy gracias al gobierno por su buena gestión. Así el gobierno de Nicaragua promueve mecanismos de atención directa a las familias de las comunidades de la costa caribe nicaragüense. Desde Bilwi, con cámara de Isaac Pereira para Crónica TN8, informó Elvin González.